Este hotel de estilo colonial ocupa un edificio restaurado que data de 1800 y está situado en el casco histórico de Campeche. Dispone de una piscina al aire libre, terraza y conexión wifi gratuita. El Castelmar Hotel ofrece habitaciones amplias con aire acondicionado, televisión vía satélite y baño privado. Todas presentan suelo de baldosa original, techos altos, con vigas de madera y muebles de cero. El Castelmar se encuentra a pocos pasos del mar y está rodeado de tiendas, restaurantes y edificios históricos. El casco antiguo de Campeche ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.